Bienvenido, Cardenal Leopoldo Branes, los alejeres te reciben con mucho aprecio y cariño, con Dios y María, dos alegrías. Gracias al Señor mi Dios, gracias al Papa Francisco, por haberlo regalado, un cardenal más. Gracias al Señor mi Dios, gracias al Papa Francisco, por haberlo regalado, un cardenal más. El cardenal Leopoldo Branes, nacido en un pueblito muy humilde, mi ticuante, mi querido, Cerro de Tigres, Cerro de Tigres. Bienvenido, Cardenal Leopoldo Branes, Nicaragua te recibe con amor. Bendito sea Cardenal, Cardenal Leopoldo Branes, Nicaragua te recibe, celebramos con amor, que la Virgen te bendiga en esta bella misión. El cardenal Leopoldo Branes, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El cardenal Leopoldo Branes, Dios te bendiga. El cardenal Leopoldo Branes, Nicaragua te recibe, celebramos con amor, que la Virgen te bendiga en esta bella misión. El cardenal Leopoldo Branes, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El cardenal Leopoldo Branes, 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 Dios te bendiga.